Merlina, segunda temporada, podría llegar más pronto de lo que esperamos, pero ¿qué pasará en la segunda temporada? ¿cuándo será estrenada? Pues para poder responder estas preguntas, primero debemos recordar que el final de la primera temporada fue un final abierto, donde no todo fue resuelto. Además, en la última escena, alguien le envía un mensaje de texto a Merlina, diciéndole que la está vigilando, un acosador, lo cual podría dar pie para la trama de la segunda temporada, que aún sería basada en el misterio e intriga. En una entrevista, el co-creador de la serie, Alfred Goode, dijo, Estamos hablando al respecto, definitivamente hay más que puedes explorar en el mundo de los Addams. Además, el co-creador de la serie agregó, ciertamente tenemos una pista bastante clara de lo que queremos hacer en las próximas temporadas, así que es casi seguro que Merlina tendrá una segunda temporada o hasta más, y aún más viendo el éxito que ha tenido. Ahora la pregunta es, ¿cuándo llegaría la segunda temporada? Hasta la fecha que estoy haciendo este video, Netflix no ha dado luz verde para una segunda temporada, pero, pero, cuando lo haga, que es lo más seguro, comenzará el proceso creativo, preproducción y todo eso. Así que especulando y siendo optimistas, la segunda temporada podría llegar a finales del 2023 o inicios del 2024. Sin duda, el misterioso mensaje de texto es un asunto que debe ser aclarado. Sabemos que el monstruo es Tyler, el cual no murió, y como vimos en la última escena, podría escapar y dar pie a mucho más caos.